¡Muchas gracias! 1.503. Hola, buenos días. 1.504. ¿Cómo están? Pues ya me ven aquí. Hoy en el gusto es mío. ¿Por qué? ¿Porque vamos a hacer comida sana? ¿Porque queremos hacer comida que no engorde? No, al contrario. Yo ya he engordado lo mío, como 5 o 6 kilos. Y hoy tengo un invitado que es mi madre. Tengo que dar la talla porque él ha sido el jugador del Club Deportivo Tenerife. Pierre, y está con nosotros. Y yo no quiero que él sea más que yo. 1.524. Por eso estoy aquí, para mantenerme en forma. 1.525. Pierre, ya está. Suficiente. 1.526. Bueno, Matías, Matías, déjalo ya. Vamos a preparar un buen guiso. Sí. Y luego te voy a dar unos consejos. Eso me gusta más que lo que estaba haciendo, Pierre. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues mira, encantado de recibirte aquí en la cocina del gusto es mío. Porque es que, claro, me dicen, viene Pierre, viene Pierre. Digo, qué maravilla. Y digo, pues, él está fantástico porque te veo en todos goles. Te veo en los partidos de los Champions aquí en Televisión Canaria. Y digo, ¿cómo lo haces para mantenerte en forma tú? Bueno, pues yo venía a cocinar, pero te veo a ti, a sin abdominales. Oh, porque no quería ser menos. Mira, pues en lo que yo me lavo las manos, que ya tú estás preparado y ya veo que te las lavaste antes, explícanos qué plato nos vienes a hacer y qué ingredientes nos hacen falta. Bueno, pues vamos a hacer lo que es un guiso de setas, papas y chorizo. Para empezar, aquí tenemos las setas, las papas, el chorizo, el ajito que luego vamos a picar bien, la cebolla, que intentaremos que los ojos no lloren mucho, pimiento, un poquito de sal para echarle, el vino blanco para darle su gustito, un poquito de pimienta blanca y el aceite. Y los tomatitos. Y los tomatitos, por supuesto. Los tomatitos que ahí están, pues, van. Para echarlo también. Guiso de setas con papas y chorizo. Ya el nombre solo ya me está haciendo largar babas. Pues, Pierre, entonces, ¿qué es lo primero que nos hace falta? Bueno, un calderito. ¿Un calderito? Para que empecemos a calentar el aceite. Vale, perfecto. Y empezamos a tirar para adelante. Como este. Ese está bien, por ejemplo. Pierre, tú tienes origen italiano, pero que eres ya un canario más. Bueno, vine a los seis años a vivir a Tenerife, pero bueno, ya soy 100% canario, un tóctono. ¿Y de Italia qué te queda? Aparte del nombre y apellido. Bueno, a la familia que está allí siempre queda algo, hombre. Algo siempre queda, ¿no? Pero bueno, vamos a echarle... Venga, échale un chorrito ahí al... Un poquito de aceite bien para que cubra. Ah, bueno. Todo el fondo. Y ahí lo vamos a ir dejando calentando. Venga. Y vamos a empezar, pues, por picar la cebollita. Venga. El ajito. Y tú te vas a encargar de picar el pimiento. Del pimiento. Porque yo, la verdad que... Sí, como que el pimiento entre más lejos mejor. Venga, un poquito más de... Echa para acá. Mira, ahí tenemos los cuchillitos, los de abajo son más... Eso. Yo me voy a coger este granito. Sí. Porque el tamaño para cortar importa. El tamaño importa para todo. Para todo. Y en el fútbol más, ¿no? Hombre, fíjate. A ver si si en vez de tener un 38, pues tienes un 43, llegas primero a la pelota, ¿no? Exactamente, mi madre. Mira, voy a coger medio pimentito. Porque con medio... Como voy a comer yo solo pimiento, porque tú no vas a coger pimiento... No, no, por eso te lo dejo a ti. Yo voy a ir cortando. La cebollita bien en rodaja. Vale. Y bien, lo del pimiento, ¿por qué no? A ti, digo, por ejemplo. Porque, bueno, siempre se me ha resistido, ¿no? La verdad que no es un... Bueno, un plato que... Que no se me ha dado muy bien. A mí me pasaba también de pequeño lo típico. Te pones las tiritas de pimiento para decorar en el plato. Que, como decía Manolo Villera en su historia, dice que yo no invito a nadie que diga nunca... Mmm, pimiento morrón, con lo que a mí me gusta. Hasta que un día me atreví a comer el pimiento. Oye, y es una maravilla. Y si es pimiento relleno... Hombre, una vez lo tuve que probar, ¿eh? Si te digo la verdad. Sí. Me pasó una anécdota buena, ¿no? Estando en Gijón con un compañero... Cuenta, cuenta, tú cuentas. ...del Sporting, que era ruso. Pues bueno, me invitó a la casa a comer. Hizo toda comida rusa. Ah, sí. Y la verdad que, bueno, yo sintiéndolo mucho por la comida rusa... Pues no me gustaba mucho. Dato Barich. Davai, Davai. Y lo más que me gustó, o que lo más que pude comer fueron los pimientos... Y me tuve que mandar un par de pimientos relleno. Y como que... Hasta luego, Lucas. Sí, tampoco me apetecía mucho. Pero bueno, salimos adelante. Y lo de la cocina contigo, ¿cómo empieza esa historia de amor entre la cocina y Pierre? Bueno, pues al final... Como empiezas a jugar al fútbol de jovencito... Y bueno, pasas mucho tiempo solo. Bueno, te tienes que ir sacando las castañas al fuego, digamos. Eso, ¿no? Ahí ya... Te tienes que ir preparando tus platitos, ¿no? Y bueno, es lo que al final... O bueno, siempre vas aprendiendo tanto en casa. Luego aprovechas también para casarte rápido. Hablando de lo de casa. Yo ya terminé con el pimientos. Tú ya estás ahí apuntado con la cebolla. A ver si en casa están todos igual, elaborando el plato a la misma vez que Pierre y que yo. Nada, vamos a picar rapidito un poquito de cebolla. Mira, este aceite está ya... Me puedes ir picando un poquito el ajo. Venga, entra para acá. Y el aceite tú comprueba ahora si está a la temperatura que quieras mirar, Pierre, porque ya está ahí creo que... Que apuntito. Esto lo vamos a cortar bien pequeñito. Eso. Mira, Pierre, ¿de qué presumes más ahora? ¿De lo buen cocinero que eres o de haberle metido un gol al Madrid? Pero yo creo que todo el mundo se va a quedar más con el gol al Madrid que con la cocina, ¿no? Pero bueno, aunque esto es una receta, la verdad que, bueno, que es bonita, no es complicada de hacer. Y al final, pues, bueno, si Dios quiere, quede un plato exquisito, ¿no? Ajá. Bueno, podemos quedarnos con una buena comidita, un buen guiso, en este caso de seta, chorizo y papa. Sí. Y luego un buen partido de fútbol, ¿no? Y ya con este plato, este plato no sirve el plato único, ¿verdad, Pierre? Porque esto ya, como dice un amigo, es un entullo. Sí, la verdad que, hombre, llena mucho, ¿no? Digo que sí... Luego, con un buen vinito canario... ¡Ah! Y ya completamos la tarde, ¿no? Eso ya lo completamos. Que, por cierto, el plato nuestro hoy lleva como base la seta. ¿Tú sabes que en La Palma hay más de 300 tipos de setas? Ojeta, no lo sabía. Bueno, creo que era 301, concretamente. Que se descubrió hace un rato y me están comunicando por el pinganillo. O sea que... Pero era venenoso, o sea que no cuenta. Pierre, este aceite ya está. Bueno, pues vamos a ir echándole ya la cebollita. Pues sí, señor. Mira tú, yo te iba a decir, vamos a coger un puñado de cebolla y tú que trajiste toda la tabla. Vamos a ir echándola. Vamos ahí. Oye, que por cierto, ¿sabes que todo el mundo nos trae aquí truquitos? Cada vez que cortamos la cebolla para no ayudar. Pues a mí me enseñaron uno, que es con gafas de buceo o de natación. Pero va a ser que... Este está quedando conmigo. No, no, de verdad, así mi vecina me lo dijo. ¿Ah, sí? Sí, pero va a ser que hoy era complicado. ¿Cómo se llama tu vecina? Tani. Oye, Tani. Va a ser que hoy era complicado y no podía... Comprometete a venir tú, al gusto es mío, y enseñarnos ese truco aquí. Me encantaría verlo. Vamos a echarle un poquito de sal a la cebolla. Ah, venga, sal fina. Para que sude bien. Ah, sí. Y salga antes. Pero para que suden ustedes los futbolistas hay que correr mucho. Hombre, o hacer abdominales como hacías tú antes. Sí, pero yo las estaba haciendo así, a ese modo que tú lo viste. Un poquito de ajo. Mira ahí. Y ahí estamos esperando a que se vaya durando todo a fuego medio, ¿no, Piedra? Ahora le vamos a echar un poquito de pimiento ya. El pimiento que... ¡Mmm! ¿Quién se va a comer pimiento ese? Pues de hoy me lo voy a comer hasta yo. ¿Ah, sí? Ah, señores, primicia en el gusto es mío. Lo que nunca. Piedra Luigie, querubino, mandándose pimiento. Que no lo haces nunca. No. Mis madres. Yo creo que vamos a hacerlo por los espectadores de Televisión Canaria. Yo creo que merece la pena, ¿no? Exactamente. Ya está bien de verte comentar todos los partidos. Ahora vamos a ver a que la gente comente cómo cocina Piedra. Claro. Y cómo come. Vamos a ir lavando bien los cuchillitos también. Sí, pues mira, si me haces el favor y me lavar bien. Para dejarlos limpitos. Porque ahora ya vamos a ir con las papas, ¿no? Sí. Que las papas hay una forma curiosa de cortarlas que tienes tú. Bueno, las papas las podemos cortar en rodajaditas finas, pero en este caso yo las voy a cascar. ¿A cascar las papas? A ver, explíqueme eso, haga el favor. Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a sacar una palangana que tenemos por aquí para meterla. Pues consiste, en vez de cortarlas en rodajas finas, pues lo que vamos a hacer es lavar un poco el cuchillo. Mándolo bol, Pierre, y llegas tú y dices, la palangana, ¿eh? La clavamos un poquito y ahí la cortamos, ¿no? Uy, uy, uy. Que se escuche el ruijito. El crujir, el crujir ese. El crujito. Porque eso lo que hace es que suelte más almidón. Eso es lo que hace, que salga el almidón y es lo que le va a dar un poco de sabor al guiso. Sí. Échete el bol por acá. Yo creo que... A ti cada vez que te suena la palabra bol, no te suena a bol, ¿eh? ¿No te estimula? Bol del Tenerife. Por ejemplo. Imagínate. Tú vas controlando eso y que vayas cogiendo colorcito. ¿Cuántos años en el Tenerife, Pierre? Pues estuve, bueno, debuté en primera edición en el Tenerife, estuve cuatro temporadas. Luego me marché, ya estuve en Gijón, estuve en el Betis, en Zaragoza, Terrassa. Y ya luego volví al Tenerife otra vez. Y estuve otros cuatro años. Y ahí está, de compañero con otro gran futbolista que también estuvo por muchos equipos, pero con esta Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh, Alexis? Sí, la verdad que, bueno, tuve la suerte de coincidir con él un año en Tenerife. Imagínate. Otro año, otros dos años en el Betis, bueno, un gran amigo, una gran persona y un defensor a muerte de la Unión Deportiva. Hombre. Muy bien tiene que ser. Exactamente. Aquí tú sabes que Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Tenerife, el Mensajero, el Lanzarote, el Universidad. Todos, todos. No tenemos equipos nosotros ahí puntables, ¿eh? Al final hay que tirar por las siete islas. Evidentemente. Y si cada isla tiene 30.000 equipos, hay que ir a por los 30.000 equipos. Desde los bases hasta los veteranos. Y ojalá pronto tengamos un derby en primera edición. Oye, bueno, Pierre, tenemos aquí sofriéndose la cebollita, el ajito, el pimientito con el aceite. Tú estás ahí cascando las papas. ¿Te parece que yo vaya lavando las setas, por ejemplo? Me parece bien. Y vamos adelantando las cositas. Aquí nos queda una papita nada más ya. Importante, lo que decíamos antes, de intentar cascarla. Se clava el cuchillo un poco y que se escuche el ruido de cómo se parte. Porque eso nos va a dar un poco más el sabor al guiso. ¿Tú has visto? ¿Y eso dónde lo aprendiste tú? Esos son remedios caseros también que te enseñan. ¿Remedios caseritos? Sí, sí. Mira, porque tantos partidos, tantas jornadas fuera de casa que tienes que estar fijo viajando. Creo que tienes una anécdota de cuando estabas ahí... Fuiste a jugar a la coruña, ¿no? Sí, fuimos a Galicia. ¿Qué pasó con un bogavante? Ahí estuvimos en Galicia jugando... Déjame que le haga un poquito el cuchillo. Estuvimos en Galicia jugando toda una semana, nos quedamos ahí porque jugábamos copa y liga. Y bueno, nos daban unas vitaminas para tomar con las comidas y esto. Y bueno, estábamos en la mesa Ezequiel Castillo, Fernando Redondo y yo. Y la pastilla, en vez de tomárnosla, pues se la tiramos a una pecera que había un bogavante ahí, ¿no? ¿Un bogavante? Y bueno, pues así durante todos los días, pues el bogavante al final estaba con tres más en la pecera, tuvieron que separarlo. Sí. Porque estaba atacando a todos sus compañeros y al quinto día resulta que, bueno, que desapareció de la pecera y nos comentó el chef que se lo estaba comiendo un señor que estaba en la mesa del fondo. ¡Ah, mi madre! Y si la vitamina hacía efecto en el que se lo estaba comiendo el bogavante. Pues ahí ese señor, yo creo que iba a pasar una noche. Bueno, tremenda. ¡Ay, mi madre! Pierre, esto ya está. O sea, mira, mira el colorcito que ha cogido. Nada, pues mira, le podemos ir echando las papitas. Venga, pues perfecto. Yo voy cortando las setas, que las voy a cortar en rodajitas de tres más o menos, porque si no, luego a ponerlas al fuego, pues se encogen y quedarían muy pequeñas, ¿no? Y yo creo que para que queden un poquito más grandes, pues las voy a cortar en rodajitas de tres o de cuatro. En rodajitas de tres. Porque evidentemente queremos, si es un plato, un guiso de seta con papa y llorizo, queremos notar la seta. Claro, pues hombre, estamos hablando que seguramente sea el ingrediente más importante y bueno, que tenga su papel fundamental en el guiso, ¿no? Como el papel fundamental en el guiso son las papas que acabamos de poner aquí en este sofrito. Y ahora le vas dando muy bien las vueltas para que la papa vaya cogiendo su colorcito. Ajá. Y se vaya mezclando bien. ¿Fuego altito o fuego medio? El fuego me lo sube bastante ahora. Yo lo tengo alto. Sí. Aquí está. Y me las vamos viendo bien para que el aceite salga hacia arriba y se pueda ir dobrando bien a la papa, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira, ese bol, si quieres, Pierre, ya lo vamos quitando. Porque oye, me está matando a ti unas instrucciones que parecías el míster del equipo, ¿eh? Hombre. ¿Qué tal lo de entrenar a ti? Ah, la verdad que no. No, no te ha llamado el mundo. El mundo del fútbol no te ha llamado por ese lado. No, por ese lado no. Me gusta más el tema de despacho y bueno. Hombre, dice que las cosas de palacho van despacho. Ahora, mientras tú le hagas la vuelta a las papas, yo voy a ir troceando el choricito también. Vale, perfecto. Oye, ¿qué? Productitos de la tierra, todo esto es una maravilla. O sea, es que si las papitas, los pimientos, la cebolla, ese choricito, el tomatito que estoy viendo lo hay. Hombre, que nos disculpen las amas de casa, no tenemos la experiencia de esas grandes madres, señoras, en la cocina. Pero bueno, hacemos apañitos y bueno, yo creo que con este plato seguramente la gente se quede contenta también. Bueno, que si se quedan contentos. Tú no sabes la cantidad, nos han escrito mail, nos han estado llamando. Han venido hasta Televisión Canaria para decirnos, por favor, que hemos visto a tal persona que ha ido a cocinar al gusto es mío. Yo también quiero estar, pues ustedes pueden estar, pueden venir aquí al gusto es mío, ¿cómo? Llamando por teléfono, poniéndose en contacto vía mail o que nos ven por la calle. Oye, ¿qué tenemos que hacer? Vénganse para acá, que todas las mañanas estamos esperándole aquí en el gusto es mío, como Pierre, maravilloso. Que aparte de jugar al fútbol, de comentar los partidos, dime, ¿qué forma de cortar chorizo? Oiga. Y sin cortarme las manos todavía. Eso es importante, ¿eh? Hombre. Eso es importantísimo. ¿Cómo va eso? ¿Va cogiendo color? Sí, señor, va cogiendo color. Se me está pegando un poquito aquí. Esto no debería hacerse. ¿El qué? Pues siempre es bueno probar un poquito de chorizo, ¿no? Para ver si está en el punto. ¿Eh? Oye, qué bonito, qué bonito. El sabor que tiene, ¿eh? Yo quería coger una papa, pero si lo hago me voy a quemar los dedos. No, mejor que no. Mejor que esperemos un poquito a que cojan color. Importante también moverlas de fuera hacia el medio, para que se vayan mezclando bien. Perfecto. Pues mira, en lo que yo voy obedeciendo tus órdenes, ¿te parece que vayamos a dar una vueltita? Tú vas mucho a los bochinches, ¿no? Ah, bastante, bastante. Pues te vienes conmigo a un bochinche. ¿Te parece? Vamos, vamos. Pues venga, pues mientras yo voy dando las papas para afuera y para adentro, nos vamos Pieri y yo al bochinche. Vámonos. Estamos en Casa Colacho, en Montequemado, Gran Canaria, donde no deja de entrar gente. Vaya, aquí tenemos a Colacho tirando unas cañitas para ir abriendo boca, aunque esto está llenísimo, amigo. Así que vámonos directamente a la cocina. Vamos, señores, que queremos movimiento. Venga, esa vueltita es de ternera. Y ahora le echamos un majaito para darle más sabor. Perejil y la sal que nos falte. Listo. Ahora unas costillas con unos pimientos. Todo a la plancha, sano y natural. Chorrito de limón y otro plato preparado. ¿Qué maña tiene esta gente? ¿Y qué estómago estos señores? Que aproveche, caballeros, todo regado con un buen vinito. Y uno de los platos más famosos de Colacho. ¿Papas fritas? Pues sí, bien doradas con ajito y perejil, quién lo diría, las mejores del mundo. Certificado por la actriz española Beatriz Luengo. Y cómo no hablar de estos chipirones. ¿No se les hace la boca agua? Pregúntenle a José Vélez a ver qué les cuenta. En definitiva, buena comida y un ambiente muy animado. La verdad es que Colacho y su equipo son buenos anfitriones. Y seguro que Pepe Reina, portero de Liverpool y de la selección española, opina lo mismo. Que aquí se está como en casa. Pierre, ¿qué te pareció la vueltita esa por ese bocini? ¡Wow! Magnífico. Yo creo que ni nada, comido sitios así con los amigos y pasar días y no olvidar. Un ratito, días. Semanas enteras. Mira, las papitas están ahí, voy a bajarle un poquito porque ahí se van haciendo. Ya tiene buen color. Yo creo que le puedes ir echando la seta. Yo voy a ir cortando los tomates. Vale, perfecto. Ahora cuando eche la seta es normal que vayan echando la agüita, ¿no? Sí, ahora le vamos a echar un poco de sal también a la seta y un poquito de pimienta blanca. El chorizo espero, ¿verdad, Pierre? Sí, espera un poquito. Dejamos por aquí, déjame ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal. Muy bien. Ahí está. Un poquito de pimienta blanca. Ah, un poquito de pimienta también. Un pelín. Pimientita blanca. Blanca, sí. De ahí ya, uy, escapo más del pimiento rojo o de la pimienta negra, pero la blanca. Pero tú contra la blanca, ¿qué tienes? Porque desde el gol al Madrid, chico, tú tienes los blancos que eres intratable con los blancos. No, pues esta vez para que me perdonen le echo pimienta blanca. Ah, sí. Oye, Pierre, y de todos los jugadores con los que has compartido equipo, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? Bueno, la verdad que he tenido relación con muchos, ¿no? Con todos. Pero, bueno, yo creo que quizás Fernando Redondo, que... Bueno, bueno, qué elemento, qué elemento. Qué bueno, era como futbolista, como persona. Y Nacho Conte, yo creo que quizás ellos dos son, bueno, de los que... De que hay una relación quizás de más unión, ¿no? Sí. Aunque, bueno, siempre he tenido muy buen rollo con todo el mundo. Lo que le pasó a Valderrama con Michel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es un recuerdo. Lo nuestro fue una relación buena sin tocamiento. Eso, sí. Pues, Pierre, ya están las setitas aquí, han cogido sus puntitos. Pues vamos a echarle ya el tomatito y el choricito. Ah, venga. Ahí todos juntos, ¿no? Todos juntos. Pero sin revolverse. Todos juntos, pero sin... Sin complicaciones. Oye, pues qué fenómeno. Bueno, vamos ya con el choricito. Mira, y encima hay compañeros con lo que te has atrevido a formar una empresa. Sí, pues bueno, ahora nos hemos metido también en el mundo empresarial, el mundo del golf. Y sí, con Nacho Conte y con dos amigos más, con Luis Chiclaverí, que es profesional del golf, con José Aldana, que es un muy buen amigo también empresario. Pues hemos montado una empresa más bien para aumentar y para aumentar el turismo en Canarias, ¿no? Y en Tenerife también. Viajes de golf a las islas. Eso, eso, eso. Es un fenómeno. O sea, es relacionado con el golf. Sí, sí. Después te cuento yo una historia de cuando yo quería aprender a jugar al golf. Pues muy bien. Ahora que está eso ya entonadito. Ah, para entonarlo más con vino blanco. Le vamos a poner un poquito de vino blanco para que le dé buen sabor. Oiga. Muy bien, pues perfecto. Un buen chorrito. Y lo vamos rehogando. Sí, lo rehogamos con vino y ahora lo que vamos a echarle, un chorrito de agua también. Venga, pues échale agua ahí. Para que se hice bien, ¿no? Sí, porque ya entre los vapores del vino y todo esto que está subiendo, a veces se le puede echar más o menos agua según el gusto, pero bueno. Exactamente. Mira cómo está soltando la grasita, el chorrito y todo esto. Pues, Pierre, en lo que esperamos estos 10 minutos que vaya reposando todo esto, ¿por qué no venimos aquí al lado y me enseñas unas clases de golf? Unos swing o algo de eso. ¿Te parece? Vamos a ver si puedo. A ver cómo se te da. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¡No! No, pero estaba bien. ¡Qué destrozo! ¡Dios! Si le llevo con un ojo a aquel. ¡Ay, mi madre! Pues, Pierre, mira, es que me acaba de decir del golf y en lo que vamos a mirar cómo se ha quedado esto, te cuento una anécdota. Tres amigos que le decían a uno, oye... Vamos a taparlo dos minutitos. A ver, mira, es lo que te voy contando esto. Dos amigos, dice, tres, dice, vamos a quedar y jugar al golf y tal, que me encontré con Pierre y me dijo que es un deporte entretenido. Dice, ¿y eso cómo se juega? Dice, nada, muy sencillo, hace falta un palo, dos bolas y el agujero. Cogió uno de ellos y dice, ah, pues mira, yo tengo el palo. Dice, ah, pues mira el otro. Dice, pues yo tengo la bola. Dice el otro, yo no juego, colega, yo no juego, yo me retiro. Bueno, esto, fíjate que yo nunca había cocinado con su majestad el rey. Ah, nunca habías cocinado con el rey. Nada, pues mira, pues aquí estamos. ¿Quieres verlo cómo cocinamos? Pues mira, vemos este plato. Oye, es un plato que es para decirle al que no lo haga. ¿Por qué no lo hace? Oye, ha quedado de maravilla. Tiene buen olor, eh. Oye, Pierre, pues vamos a emplatarlo, ¿no? Sí, yo creo que ya solo queda. Vamos a apagar el fueguito y emplatamos en esta fuentita. Oye, la verdad que es una maravilla estar cocinando contigo, eh. No, la verdad que me lo he pasado muy bien. Ahora solo falta culminarlo y a ver cómo nos quedó, ¿no? Venga, pues espérate que voy a buscarte. Tiene muy buena pinta. Con este Pierre va a ser mejor. No pinta, el olor. Qué maravilla. Y esto habrá que probarlo. Que se habrá que probarlo. Me acaba de decir tú que cuando te vea tu mujer en casa... Sí, desde aquí me voy a comprometer con mi mujer y mi hija, que voy a empezar a cocinarle más. Eso. Pues señoras, señores, que quieren ver y saber a qué sabe el guiso este de setas con papas y chorizo que nos ha hecho Piero y aquí en el gusto es mío. Mientras recuerda los ingredientes, pueden mirarlo en nuestra página web. ¡Ah, cómo está quedando todo! Ingredientes. Medio kilo de setas. Medio kilo de papas. Un trozo de chorizo. Una cebolla. Un pimiento rojo. Dos tomates. Dos dientes de ajo. Vino blanco. Sal. Pimienta blanca. Y aceite de oliva. Pier, ¿cómo se diría en italiano? Me supo. Me piachuto. ¡Oh, me piachuto! Y el guiso de seta con papa y chorizo. Buenísimo. Pier, un placer haberte tenido hoy aquí en el gusto es mío. Ya hemos descubierto más. Futbolista, comentarista, empresario, cocinero. ¡Qué gusto! Pues, Piel, solo nos queda que nos firmes la receta, por favor. Y yo sigo dando la despedida. Yo te firmo la receta, pero tú, por favor, vete a hacer abdominales. No. Termina esos tres mil. No. Para que te pongas como Cristiano Ronaldo. Ahora, con todo lo que hemos comido. Hombre. Más quisiera que Cristiano Ronaldo... Esto es una comida suave también. Venga, pues, échenme la firmita y tienes la tiza. Señoras, señores, ¿qué les digo? Después de la buena comida, el buen ejercicio. Con Pierluigi Querubino, aquí en el gusto es mío, hemos hecho guiso de seta con papa y chorizo. ¡Hasta mañana! 1524, 1525, 1528. ¡Gracias!